¿Cómo no chuparse los dedos con estos burritos de res? ¡Alista tus ingredientes y manos a la obra! Inicia esta receta preparando el delicioso relleno de carne. Para esto, en una sartén vierte un chorrito de aceite. Cuando ésta entre en calor, sofríe los ajos finamente picados. Agrega la carne molida, distribuyéndola por toda la superficie para una cocción uniforme. Vas a darle sabor sazonando con sal. Mientras lo acompañamos, con un saludo a Cecilita Grijalva, que nos acompaña desde la bella ciudad de Quito, en Ecuador. Viene el toque especial de las carnes, que lo consigues con pimienta negra. Para un extra de sabor ahumado, sigue con la paprika. No puede faltar el orégano para un exquisito aroma. Ahora integra las especias y tapa la sartén para que se cueza la carne durante 8 minutos. Remueve de vez en cuando. Transcurrido este tiempo, añade la pasta de tomate y luego reserva. Mientras tanto, elabora una rica salsa a base de queso crema. Para esto, vierte jugo de limón y mezcla hasta homogeneizar. Saboriza con una pizca de sal, pero solo un poquito, ya que el queso también tiene. Tradicionalmente, los burritos se envuelven con tortillas de maíz. Así que, de una en una, vas a dorarlas por ambos lados mientras alistas con qué rellenarlas. En un recipiente, coloca col morada. Y lechuga, ambas cortadas en tiras finas. Continúa con dos jalapeños picantes cortados en bastones. El maíz dulce llega enseguida. Este te ayudará a contrastar sabores. Después de haber soltado unas lágrimas, agrega una cebolla paiteña picada en cuadritos. Dale a todo una nota de acidez con jugo de limón. Finaliza con una pizca de sal. Y mezcla bien los ingredientes. Ha llegado el momento que tanto esperabas. Para unos burritos bien puestos, unta la salsa de queso en una tortilla doradita. ¿Recuerdas la carne molida? Es momento de adicionar una buena porción. Infaltable en este plato es el queso. Te recomendamos utilizar queso cheddar. De igual manera, queso mozzarella con su inigualable chiclosidad. Completa el burrito con una porción de vegetales. No está de más un poco de tradicional perejil picado. Envuelve todo con la tortilla sellando muy bien para que no se escape nada. Puedes hacerlos rectangulares como estos o redondos. Queda a tu elección. Y para cerrar con broche de oro, vuelven por última vez a la sartén. Mientras el calor cubre nuestros burritos, aprovecho y envío un saludo a Eliseo Martínez, que nos ve desde Colombia. Dora fuego medio cada lado del burrito. En unos minutos estarán listos. Mira el espectáculo de los quesos al derretirse. Y si los burritos por sí solos son una delicia, poténcialos acompañándolos con guacamole recién hecho. Son un verdadero manjar. ¿Prepáralos ya? ¿Sabías que…? Según una de las tantas versiones, este plato recibe el nombre de burrito porque fue tanta la demanda del negociante y creador Juan Méndez en Ciudad Juárez, que se ayudó de un burro para cargar su producto por todas las ciudades que visitaba. Y así quedaron nuestros deliciosos burritos. No olvides que las cantidades se encuentran al final del video. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!